Hoy te llamé no sé cuántas veces Y como tú no me contestabas A tu casa me fui pa' decirte que Oye baby, yo no pierdo la esperanza de tenerte Y que me digas un día que sí ¿Quién es ese que te pone en cuatro paredes? Él me convierte en un adolescente Y me hace todo lo que quiere ¿Quién es ese que te hace volar? ¿Quién es ese que te cuesta mi cuerpo en la noche? Hace todo pa' que me enamore No te vuelvas mala En cada noche que salgas No te vaya con cualquiera Que yo te daré lo que quieras Es que de mala, mala, muy mala Hay donde quemas con tu mirada Me sube la temperatura Me provoca en travesuras Y dime quién es ¿Por qué estás con él? Si soy mejor ¿Qué? Él prueba conmigo mujer Dime qué tiene Dime qué hace Qué es lo que dice Que te complace Tiene algo que me gusta Que sé yo ¿Quién es ese tipo que ganó tu amor? ¿Quién es ese tipo que te conquistó? Y por eso pregunto y quiero saber ¿Quién es ese que te pone en cuatro rincones? Él me llena el cuarto de flores Flores de todos los colores Y yo soy ese Que la pone a volar Yo soy ese Me convierte en un adolescente Tú me haces todo lo que quieres Déjale saber Que solita conmigo tú te desnudas Que tengo el poder De hacer que te quites la ropa sin hablarte Porque ya tú sabías lo que vamos, mami Dile que soy yo el que te castiga por traviesa Que encerrado en un cuarto tu pecado me confiesa Que no quieres un flojo Que eso a ti no te interesa Y de ese carro soy yo el que cambia la pieza, baby Espera que me quede sola Pa' quitarme toda la ropa Espera que te llegue la hora Mira que soy peligrosa Voy a esperar que tú te quedes sola Pa' quitarte la ropa Voy a esperar que de la hora Que me digas por qué tú eres peligrosa y mala Mala En cada noche que salgas No te vayas con cualquiera Que yo te daré lo que quieras Es que eres mala, mala, muy mala Ay, tú me quemas con tu mirada Me sube la temperatura Me provoca en travesuras Y dime quién es E-e-e-es ¿Por qué estás con E-e-e-e-e? Si soy mejor de el E-e-e E-e-e-e El prueba conmigo mujer E-e-e-e-e-e-e-e-e-e E-e-e-e-e-e-e-e-e-e Carlos Baute Cantándote Me despido Si sabes quién es ese